Un grupo aquí, ya estábamos a salir, y el otro grupo va a venir aquí, cada grupo vaya a tener... Cuatro conos, cuatro conos, y cuatro ganas. Y ahora entre vosotros decidí que el punto vaya a hacer, tiene que llegar hasta el medio. Entre vosotros decidí el circuito con estos materiales, tenéis que hacer algo con cada material, rodearlo, tocarlo, saltarlo, para que involucre el material. Quatro ganas... Quatro años, cuatro, ¿y qué te quiere decir? Más, uno de los acero. Que me haРЕo laamıza... Pero... No, 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 no... Esa es un gran saludo. Sí, es un gran saludo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Stens un saludo! ¡Suscríbete! ¡Caray! ¡Gracias! 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 ¡Fuera dentro! Asi ¡Ya! 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 La pelota, la pelota. ¡Gracias! 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 Antonio Sánchez ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, no, pues sigue, 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 sin más problemas. Con el cabo que está viendo de... Lo que tú quieras, Toni, que puedes... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!